Continuamos con la información en Más Televisión en este jueves 31 de marzo de 2022 y vamos ahora con otro detalle de solidaridad, en este caso de Castilla-La Mancha, que manda a Ucrania más de 200.000 unidades de medicamentos gracias a la colaboración de los 15 hospitales de Castilla-La Mancha. Entre los medicamentos que se incluyen en este envío, valorados en cerca de 230.000 euros, se encuentran analgésicos, antibióticos, corticoides, electrolitos y antirretrovirales para el tratamiento de VIH, en diferentes formatos y presentaciones, comprimidos, viales, fármaco en jeringuilla, tabletas, sticks, botellas, entre otros. Este primer envío, con el que se da respuesta al llamamiento realizado por el Ministerio de Sanidad Español, fue coordinado por el Área de Farmacia de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y contó con la colaboración de los servicios de farmacia hospitalaria de todos los hospitales de la región. Los cerca de 8.000 kilos de medicamentos que fueron aportados por las diferentes gerencias fueron centralizados en el centro logístico del SESCAM, donde se adecuaron para ser enviados al almacén del centro militar de farmacia de Colmenar Viejo para su posterior envío en avión hasta el país ucraniano.